¿Por qué existirá la mentira? ¿La traición en engaño? ¿Por qué? Así destrozas mi corazón, falsa mujer ¡Y te lo dice! ¡Pabrito Cisembre! ¡Con el arma! ¡De Chadluy García! ¡El estilo bonito! ¡Y los ídolos de Guari! ¡Los auténticos! ¡Muévete nena, muévete! ¡Suavecito! ¡Ay que rico! ¡Así, así! ¡Epa! Traicionera, falsa mentirosa Ayer te vi en brazos de tu amante ¡Mala mujer! ¡Lárimas doblaron mis ojos! ¡Mi corazón! ¡Mi corazón molía de dolor! ¡Traicionera! Si me dejas vetear, no quiero verte más, porque mi corazón, querido, te quedo, de repente empiezas tú, que yo voy a llorar, llegará otro amor, otro amor mejor que tú. ¡Vaya! Con cariño, para ti madrecita linda, aún te tengo en la vida, diófila, salinas, huertas, y para ti padre lindo, Manuel Cifuentes, agudo. ¡Vamos papito, vamos! Mujeres arriba, las palmas arriba. ¡Que suena, que suena! Y nos vamos a Chiquián, querido, espejito del cielo, con la familia Garro. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!